Puedo aceptar lo que soy No soy el mejor, ya lo sé Pero trato de mejorar Solo por vos Escúchame un poco, por favor Todo fue compuesto para vos No tiene sentido si no estás No me voy a ir Me haces tan bien como nunca antes Si vos no soy nada y a veces Puedo ser idiota y me seguís amando Te lo agradezco así Y no me voy a ir Pienso hasta dormir Solo en vos Ese efecto das sobre mí Que lo trato de mejorar Compréndeme Te pido perdón por tener Mis defectos que los odio Nadie te amará como yo No me voy a ir Me haces tan bien como nunca antes Decimos no soy nada y a veces Puedo ser idiota y me seguís amando Te lo agradezco así Te lo agradezco así Y no me voy a ir Me pongo a pensar Me pongo a pensar porque me comporto así Sé que algún día voy a terminar Sé que algún día voy a terminar No me gusta herirte y te pido perdón No me iré Me haces tan bien como nunca antes Decimos no soy nada y a veces Puedo ser idiota y me seguís amando Te lo agradezco así Y no me voy a ir No me voy a ir